Ey, yo, ey, yo. Ey, yo, ey, yo. Ey, qué… ¿Qué ha pasado? Metiéndole leds y todo al setup, tío. Sí, poco a poco va cogiendo cositas. Va cogiendo cositas el setup, poco a poco. Has cambiado algo, ¿no? Te has cambiado de lado o algo. La cámara, yo creo. Bueno, pero esto ya hace más, un par de semanas o algo así. No, la cámara… Ah, vale, la ubicación… La ubicación, correcto, correcto. Se ha cambiado, se ha cambiado. Sí, sí, poco a poco, poco a poco vamos mejorando cositas del setup. Poco a poco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué dices, bro? Bien. ¿Vosotros qué, tío? ¿Habéis visto esto? ¿El qué? La alineación… Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Sí, sí, sí. La alineación que hace Booyer, que hace Booyer en el… En el Insta. Pero es que somos ocho lesionados. Bueno, entre los lesionados y tocados. La he hecho antes. Es espectacular, ¿eh? Es una barbaridad, es una barbaridad. Escuchad, pero que es un equipo… Si os ponen un portero… Mira esto. Es un equipo… Es un equipo on, ¿eh? Mira, 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 mira. O sea, lo que hemos… Lo que hemos madera de que… De que Romero o que Capi no se lesionan. Mira, es vuestra alineación. Los de las derechas con los lesionados. Claro, es que Booyer lo que ha hecho… Mira, lo voy a buscar aquí. No, yo he hecho a la derecha los lesionados, a la izquierda los cambios que tenéis. O sea, es decir, Víctor Torres y Capi y ya está. Es que tenéis siete lesionados. Por cierto, Rouget, confírmame esto. Creo que no es confirmado 100%. Creo que no es confirmado 100%. Ah, vale, vale. Pero que es una opción. A ver, confírmelo. Mira lo que han hecho los del CM de Booyer. Este equipo te gana la kick-click fácil. ¿Has visto lo que dice Eric? Sí, 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 sí. La pedraza de portero está bien, ¿no? Por cierto, Eric, ¿por qué no chuta más penaltis, tío? Ya, yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Porque a la hora de la verdad los falla, tío. Pero a mí me gusta que el presidente chute el penalti, la verdad. Puede fallar, no puede meterlo, pero a mí me mola. A mí me encanta, pero juega cago neta siempre. A ver, también te lo digo, que ahora mismo… Y mira que Eric los tira bien, por normas. O sea, en el Chivit has tirado tres penaltis de locos. Ya, la verdad. Esta jornada, ¿contra qué os jugáis? Porcinos, porcinos. Y no está Guti. Y bueno, y no está. Bueno, Beger es duda. Beger a lo mejor llega. Beger juega seguro, bro. Y no está Beger, ¿eh? El meme ese de Rayo B, al final sí que vais a jugar con el X, Beger B, de verdad. Ya te digo. Y no está Beger, ¿eh? Es que tienen siete lesionados, bro. ¿Cómo que? Y no está Beger. Coño, porque faltáis todos, me refiero. Ah, bueno. Es que es una barbaridad, que he contado… Es tichero cien por cien. ¿Cómo va a ser tichero eso? Ocho jugadores entre lesiones y tocados. No, no, es genso. O sea, de verdad que no… Siete, bro. Ocho, porque a Juanma lo habéis contado. Sí, sí. No, no, no lo he contado. Juanma no lo habéis contado. Juanma, no os fijasteis, pero es que iba a coger a Nuno. La rodilla. Sí, no, y además iba con la rodilla. Venda, yo sí que me fijé porque yo te pregunté por él, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo lo sabía y entonces sí que me fijé y de esto. Y a mí me extraña que saliese en el uno contra uno porque sabía que estaba tocado, tío. Sí, pero lo hizo de locos, ¿eh? No, no, coño, este. ¿Y qué le pasa a la rodilla? No lo sé, tío. No lo sé. Dicen que… Le molesta, le molesta. No sé si a lo mejor tiene líquido en la rodilla o no sé. Y es que, tío, es mala suerte porque encima traes a Nacho y se rompe Nacho también. Es que… O vais a quedar fuera al final, hermano. ¿Qué va? Es imposible. No sé. Por cierto. No se va a quedar grave, bro, porque esto va a ser en el playoff y de repente va a volver. O sea, esto como quede en décimo, ganas la liga y te tienes que quedar séptimo, ¿eh? O sea, por eso mismo tienes que quedar séptimo, ¿eh? Oye, Liñares, que jugamos contra vosotros en la última jornada. Si estáis ya clasificados y primeros y demás o clasificados y opcionas en primeros o lo que sea, podríais dejar, ¿no? Dicen que tienes que firmar el contrato de que vuelves luego. Escucha, y si vosotros ya habéis ganado el partido ese y tal y nosotros… ¿Qué partido, bro? ¿Sabes que con 15 no estás matemáticamente? No, 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 no. Sí, sí que estás. No, 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 no. Sí que estás. Calle, 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 calle. Entonces, si tenéis 15 puntos y llegas al último partido, puedes acordarte de dónde está tu casita y dejarte ganar. Nada. Un poco solo. Mira, te voy a soltar el mayor factor. ¿Sabes por qué se va a decidir la Liga? ¿Quién va a quedar primero? ¿Y por qué se va a decidir la Liga entrar en el Mundial? Por la diferencia de goles. En los dos casos. Última y Móstoles están con más 200, tú. La verdad. En los dos casos, bro. Se va a decidir por eso, ya verás. Pues… En 15, bro, en 15 yo he hecho un pronóstico que quedaban con 15 Pujer, Gijantes y no sé quién más. Tres. Y Kuni, empatados. Pero es que Pio juega contra Gijantes y si Pio gana, se pone por encima de cuatro ya. Vale, pero Kuni, ¿cuántos partidos le… o sea, cuántos no? ¿Qué partidos les queda? Bueno, tenemos aquí a campo que nos lo pueden decir. Kuni lo tiene jodido, eh. Kuni le viene rivales 8. Última y Móstoles, ¿no? Porcinos, Móstoles y Troncos. No está mal. Porcinos, Móstoles y Troncos. No, primero Ultimate. Bueno, son tres. Porcinos, Móstoles y Troncos. Quedan tres jornadas, bro. Quedan tres, bro, Tete. O sea, Móstoles… Está porcinos, Aliquiladores y Sainz. Es verdad. Está porísima, Tete. No sabes ni cuántas jornadas quedan, eh. Hostia, sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Quedan tres jornadas. Nunca había estado la liga tan guapa como está ahora, eh. La verdad. Es infumable. Menos mal que nosotros estamos con un 99,8. Ani, Sainz, ¿haréis algo que decir? Porque estáis con un 99,7 y con 5. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo, que sí que es verdad. Que al final… Este, Gar, tío. Líderes una vez más. Líderes una vez más. Estas posibilidades. Nos quitáis el liderazgo. Pam. Hostia, es raridad. Escucha, pero… Yo lo que sí que es heavy. Que al final se está decidiendo con tantos puntos. Porque los dos de abajo no están puntuando. Sí, pues Rayo y Barrio. O sea, si Rayo y Barrio llevaran, yo qué sé, 3, 4, 5 puntos más… Igual que arriba. Y la primera parte del Barrio es muy buena, eh. Contra Porcinos. Hasta el lado. Los 15, hasta el lado. Es hasta el lado. Es muy buena, eh. Es que en el lado, tío, encima salen Gilles y no. Ya que son dos jugadores que los dados lo juegan genial, tío. Y no… No sé, tío. No hay cedieron bien, tío. Ahí se fueron. Correcto. Bueno, pero es como Kun y Rayo. Yo lo he analizado del dos contra dos. Iván la lia dos veces, eh. Se podrían averiguar uno, cinco. Es una liada histórica. Bro, Kun y Rayo. La dos la liáis. Campo es… Uno seis, perdón. Porque hay dos de Iván Pérez, que se las tendría que haber dado a Jordi Gómez. Y la de Víctor Cossera, que podría haber conducido para adelante porque estaba solo con un fray en adelante. Y con la izquierda también. Encima Rayo no juega bien el dado, eh. No. No, Maldonado se las fuma todas. Maldonado se las fuma todas. Solo que la primera de Edna, luego tienen la suerte de que la de… Hacen bien la de Lugo Fraile. La de Lugo Fraile sí que la hacen bien. ¿Sí? Sí, sí. Pero luego, el penalti está fatal. Ejecutado también, o sea… El penalti porque saca el penalti de la nada. Porque saca el penalti, pero el dado de Rayo es desastroso. Saca el penalti de la nada, literal. Por cierto, me han dicho, Edgar, que tú crees que el penalti que le pitan a favor de Kuni, la mano, no es mano. No. No va a Lugo Fraile aquí. Porque no ocupa… Yo para mí sí, eh. Yo para mí no. Para mí es mano. Para mí también es mano. Para mí no. Tiene el brazo separado, ocupa… Aunque lo esté recogiendo… Para mí no ocupa espacio porque la mano sí que está separada, pero está así. Es que le da así. Ahí tiene el cuerpo, literalmente, casi. Pero está separada. Y le da aquí. Pero no te ocupa ningún espacio, bro. No te ocupa espacio. Y le das sin querer. Haz lo mismo, Ekan. Vale, y ahora gírate. Yo veo un espacio. Yo veo un espacio también. Separado está, pero que tiene el mismo espacio. Pero Edgar, a lo que se refiere es que va frontal. El balón, la dirección, va a la misma parte que el cuerpo. Esa es lo que yo prefiero. O sea, Edgar dice que el balón va así… Claro, que le daría en el pecho. Claro, pero le daría en el pecho. Estoy de acuerdo, pero… Para mí por eso no ocupa ningún espacio. Para mí no ocupa ningún espacio. Por eso digo que para mí no ocupa espacio, ¿sabes? Sí, yo te sé. Que frontalmente se ocupa. Pero el balón viene de lateral, sí que ocupa espacio, va a portería. Pero viene así, bro, el balón. Le da aquí, le daría la barriga. Y es indirecto. Es indirecto. Para mí por eso no es. Porque no va que Hugo Frailer le da con la mano. No, se la encuentra, hermano. No puede hacer nada. Pero, o sea, ya que se la encuentre o no, está separada del cuerpo y tal. Pero no ocupa espacio para mí. Sí que banco, sí que te puedo comprar lo que tú dices ahora, que es que, claro, que sí, que si no le dan el brazo, le dan el pecho. Pero es que la cuestión es que le dan el brazo. Entonces, eso es lo discutible. Pero no ocupa espacio, para mí no ocupa espacio. Yo para mí… Claro, no, pero para mí no ocupa espacio. Yo para mí es mano y aunque no… Yo para mí es una mano de mierda, porque es una putada, pero… Sí, es una putada porque te la tiran cerca. Sí, porque le tenías el pecho, claro, claro. Pero para mí es así de mano. Y que aparte que está avisando, está avisando en plan, tira para la cinta, no sé qué. O empujando, avisando al compañero y justo se sabe que le da. Tú estás haciendo tal y cuando te estás volviendo te da. Es mala suerte, pero… Yo contra… Yo contra por cienos para… Acaba con la mano recogida. La mano es la que nos pitan a nosotros el penalti. Para mí esa tal no es más. No, para mí tampoco. Viene de rebote del propio pelado. Es imposible. La de Coquita no es más. Pero bueno, simple. No, no, para mí era bueno. Fair play de Linares. Exacto. Yo vi que es la penalti y dije, venga, ya está. No, pero muy bien. Linares es objetivo. Es una persona que lo que considera… Pero fue y se dio cuenta en el campo. ¡Qué lo que, Guillem! ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Lopo entra en el penalti, tendría que haber repetido. Eso sí que es verdad. Le he visto. ¿Cómo estáis, gente? Yo, o sea… ¿Qué dices? Va a sonar mal, ¿vale, Linares? Pero entiéndeme, por favor. No empecéis todos porque voy a tener todo el chat. Vale, vale. A mí me ha… O sea, no, pero es que… No, pero digo, en plan… A mí, cuando se pita un penalti injusto, me alegro que ese penalti no acabe siendo… Me alegro que no acabe siendo gol porque es lo justo. Totalmente, totalmente. Lo que está diciendo. Hombre, Guillem, si estás peinado ya. Muy bien, me alegro, tío. Sigue, Campo. No, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no creo que sea por… O sea, yo ojalá haberlo metido, ¿eh? Claro, no, joder. Obvio. Pues ya que no es de esto. Bueno, te lo he dicho. También te digo, no porque no ha afectado nada en el resultado. Si no, aquí le meto un puño en el… ¡Claro! Claro, claro, claro. A ver, yo he dicho, ya que el árbitro no imparte justicia, que la justicia divina de Linares fallándolo, pues… Oye, no sé si habrá algún resumen del actor o no o tal, pero ¿qué os pareció las explicaciones de…? Los chavales se van a destrozar las espaldas, tío. A Dani Martí ahí y a Paul Lechuga. Pobrecitos, tú. Porque nosotros no estábamos, ¿no? No, a ver, chavales. O sea, si me lo pitan a mí… No, yo no la fallaría, lo siento. Soy mala persona, sí soy. Tío, ver a Mario ahí tirado como un perro fue lo que… No, pero… Lo que más me dio… Bueno, así y madre mía, por esto. Yo, de verdad, la imagen para mí era súper dura, bro. Ver ahí, como meter a un montón de gente de relleno. ¿Cuántas frases dijo Iván? ¿Cuántas frases dijo Paul Zapata? ¿Cuántas frases dijo Nadir? ¿Cuántas frases…? No sé, ¿erais como 12 abajo? Que fuisteis ahí para decir una frase y ya está. Para mí es durísimo. Pero escúchame, encima ha salido todo mal. Es decir, pusieron una bandera que no era… Sí, la de… La de la Sobérgica. Se escuchaba con la King League Américas. League histórico o no? Yo creo que sí, que es League histórico. La de Édificas. Si no, no tienes la bandera ahí preparada. Nos hemos equivocado, no sabemos qué bandera es la de Alemania. Y luego anuncian a Mario Gotze que están juntando a Bérgica con Alemania y mi novia, que es la bandera de Alemania. Digo, pero si he visto a Alemania. Puede ser Courtois, también. Hazard o Courtois, eh. ¿Quién? ¿O quién? ¿Courtois? 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 ¿Cómo le llamáis vosotros? Yo, en vez de Mario Gotze, pensaba que era Klose, tío. ¿Courtois? ¿Courtois? Es la primera vez que escucho que alguien le llame Courtois. ¿Courtois? Pues esto, o sea, es que la imagen esa, tío, que yo entiendo a la liga lo que quiere hacer y que me parece buena idea lo que quiere hacer, en plan, que quiera atraer a los jugadores también para que hablen y demás. Pero ver a, o sea, ver a todos así tirados, tal, no sé cuántas personas, todo apretujados, me parece un poco rarete. A mí me parece muy raro. Me parece muy raro. O sea, yo entiendo que los presis… O sea, yo entiendo… A mí también sería un poco raro todo, tío. Porque hubo un momento en el que se escuchaba doble y luego con lo de Mercedes Roa, que solo se escuchaba pero tenía un delay como de 10 segundos o 15 segundos. Gira eso y solo pone nuevo presidente. Ya, ya. Pero eso lo gira porque no hay un link. Claro, claro. Entonces, ahora, ¿vosotros creéis que hay gente que irá? Oye, tú, que me da trabajo, tampoco me voy a pedir las vacaciones, que me da un poco de pereza… A ver si… A ver si… No. Pues lo que sea, ¿no? No, no. No, no creo. No tiene pinta… Igualmente, yo antes de nada, no sé si voy a ir al Mundial, pero en el caso de que vaya… Yo a todos los mexicanos, de verdad, que os quiero mucho, me encantan. Pues yo… No, pero este es colombiano. O sea, este es colombiano, eh. Yo también quiero a los colombianos. Yo quiero a todo el atam. ¡A todos! ¡Viva Colón! ¡A viva México! ¡El mundo de habla hispana! Un aplauso para todo el mundo, vamos a unirnos todos.